Seguimos aplaudiendo a Salvatore Adamo, todo un romántico en este reencuentro espectacular con el público chileno que lo vaciona, uno de los artistas más queridos y más recordados de este festival y por eso el público, mira, mira que maravilla como te aplauden, que cosa más linda. Veramente, es un milagro que con la emoción mi voz resistió. Su voz es una maravilla, sus letras son una maravilla, unas generaciones, vi a familias completas cantando tus canciones, viajamos por el tiempo, hemos recorrido cada uno de sus éxitos, Salvatore nos ha deleitado con su música, con su sencillez, con Es mi vida, mis manos en tu cintura y tantas letras maravillosas. Reciba este tremendo aplauso, Salvatore Adamo. Gracias, me siento, gracias a la organización también, gracias Carlos Genicio, gracias Fernanda, Giovanna, gracias. La Quinta Vergana lo premia, y están pidiendo una antorcha, antorcha de plata para Salvatore Adamo. Están muy emocionados. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. 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 Rafa, yo veo a la gente igual de emocionada que él. De hecho, es cosa de oírlos. Mira, escucha. Está claro, ¿no? Está clarísimo. La Quinta Vergara. Cada uno de todos los que están aquí quieren premiarte hoy día con... ¡Antorcha de Oro! Hay algo en la magia de esta Quinta Vergara que no se puede explicar. Es casi como se viene de un otro lugar, de una otra dimensión. No sé qué decir. El cariño, el amor. Es el cariño, exactamente. Amor, cariño, respeto y su antorcha de oro. Dejamos sobre este escenario. Sigue con nosotros el Maestro, el hombre que nos enamora a todos. El Señor, el gran Salvatore, Adamo. Decí, 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 decí.